Bien, con Cristófer Rodríguez, pues señores, entrevista patrocinada por Multitrán y Compañía Limitada, más de 32 años transportando el futuro de Nicaragua, espectacular el día de hoy, mano. ¿Cuántas asistencias, cuántos pases? Contame a la gente para que sepa cómo estuviste el día de hoy. Bueno, primeramente darle la gracia a Dios, verdad, porque si bien te fijas, veníamos de sufrir varias derrotas, nos eliminaron de copas y creo que nos sentimos mucho por la derrota. Y gracias a Dios hoy se nos dio el resultado, verdad, que en lo personal, cuatro asistencias y un gol que va a ir hasta el cielo para mi papá que falleció. Cristófer, este es otro equipo, ya contra el América, mala suerte para el equipo del América, que el equipo haya despertado. Realmente se jugó tremendo, nosotros estábamos dando clases de educación física ahí en Asalle y estábamos a la expectativa del juego, pero un equipo completamente cambiado y hoy pues ya ni se diga, hoy en el segundo tiempo como que perdonaron al equipo del Granada, no le quisieron meter más goles el día de hoy y eran los goles los que hacían falta, Cristófero. Así es, si bien te fijas, gracias a Dios se nos dieron los goles hoy, seis, siete goles creo que fue el resultado. Los chavalos del grupo, ¿para qué? Ha venido trabajando de la mejor manera y gracias a Dios se nos han ido dando las cosas poco a poco. Y en lo personal pues vamos a seguir trabajando para seguir en la misma sintonía y salir del hueco en que estábamos. Este es tu primer gol, Cristófero. Sí, sí, mi hermano. Primer gol, lo importante es que estás ayudando, pues no metes el gol pero estás poniendo, que es lo importante, varias asistencias, la vez pasada también. Y estás en eso, es un trabajo bonito que te ha puesto el profe. Sí, sí, en lo personal pues muy feliz conmigo mismo porque se me han venido dando las cosas, hoy un gol, cuatro asistencias, igual en otro partido. Y la verdad que el profesor me, la confianza que me da el profesor es muy grande y hay que ser muy agradecido en la vida y darlo, devolver lo que a uno le dan, ¿verdad? Y seguir en lo mismo. Ok, felicidades y adelante. El sábado para el rama, mano, duro ese partido. Sí, claro. Lo bueno es que viajamos un día antes y nada, enfocado en el objetivo que seguir, tratar de subir al equipo en primera y venir con todo siempre. Ok, adelante pues, Cristófero. Gracias.